Billions and billions. En español al libro lo titularon miles de millones. No tiene nada que ver con el título. Porque miles de millones, normalmente, es... Voy a poner aquí. Ahí serían mil. Ahí serían un millón. Y ahí son... Mil millones. Unidades, decenas, centenas, miles o millares. Decenas de millar, centenas de millar, millones. Decenas de millón, centenas de millón, millares de millones. Miles de millones. Son... Mil... Millones. Por ejemplo, si yo quiero poner ahí... Doce millones, ¿cómo lo pongo? A ver, necesito poner ceros, ¿no? Cerro, cerro. Son dos semillones. Dos semillones de aguacate. Dos semillas de aguacate, dos. Semillas grandes, dos. Semillones. ¿Bien? Bueno. No confundir doce millones con dos semillones. Porque a veces se confunden las cantidades, sobre todo, cuando se van a caer en otros idiomas. En sistema internacional y en español, estos son mil millones. En inglés, en inglés, le llaman, en inglés americano, porque incluso los británicos, esto lo mencionan como, one thousand millions. Un mil millones. De hecho, cuando uno... Bueno, nunca he escrito un cheque así. Pero cuando uno ha escrito un cheque de mil pesos, uno escribe un mil pesos. Es una herencia del renacimiento europeo. Entonces, en inglés británico... Vamos a ponerlo, para no escribir tanto, acá está el borrador. Vamos a poner inglés así. UK. United Kingdom. Para no confundir con el inglés. US. United States. Aquí serían... Thousand... Millions. One thousand million. Y, en inglés, norteamericano, o inglés de los Estados Unidos de América, canenses... Si es que alguien me reclama y me dice, no, es que los americanos, los americanos somos todos, desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Bueno, los norteamericanos, los norteamericanos somos los mexicanos, los canadienses y los otros. Pero los otros que son estadounidenses. Estadounidenses. ¿Cómo naciste? Eres estadounidense. Felicidades. Y estadounidense mexicana. Bueno, este es los Estados Unidos mexicanos. Somos los Estados Unidos mexicanos. También somos los estamos hundidos mexicanos. Nosotros son los Estados Unidos de América. The United States of America. Se llaman los estadounidenses americanos. Ellos no dicen... One billion. Y entonces, ¿cómo se pronunciaría eso? ¿Cuál sería la traducción correcta? Miles de millones y miles de millones. Pensando en cómo se maneja la industria editorial, a veces, perdón, lo que va a hacer es tratar de ahorrar pinta. Entonces, ese es el título de un libro. Y la idea también es que el título del libro se pueda leer rápidamente para que se pueda vender rápidamente. Entonces, el título original es Billions and Billions. Con un subtítulo, pensamientos sobre la vida y la muerte al punto del milenio. Se refería al cambio del segundo milenio de nuestra era, al tercer milenio de nuestra era. Lo escribió Carl Sagan en 1995, lo empezó a escribir. Terminó su vida antes de terminar de escribir. Él murió el 20 de diciembre de 1996. Si se fijan la fecha, dice aquí. 1997. Y lo publica, no Carl Sagan, sino su testamento. El testamento de Carl Sagan. Bajo la responsabilidad de su viuda, Andrían. Este libro está traducido en español, lo pueden encontrar en diferentes editoriales. Pero no se llama Miles de millones y miles de millones. Está traducido como un pésimo título que dice miles de millones de dólares. O sea, el título se quedó. El título en español, nada más la primera parte. Creo que la editorial lo hace para ahorrar espacio. Un título de miles de millones y miles de millones. No creo que cuestionan miles de millones de pesos a cerro, pero son miles de millones de tacaños que lo hacen. Entonces, puedo hacer la cuestión del título de miles de millones, lo encuentran así. Pensamiento sobre vida y muerte al inicio del nuevo milenio. Es el título. ¿Por qué pongo esto? Además de que es un libro que me encanta. Es un libro que me encanta. Aquí lo tengo en PDF. Lo tengo aquí en mi biblioteca. En los PDFs. Lo encuentran en internet en PDF. De ahí lo hago. También lo tengo en papel. Pero pesa menos aquí. Está menos gordo. Una cosa es típica. Ahí está el índice. Lo pueden ver claramente. Ya lo pueden ver. Son 19 capítulos. Si me voy a referir. Está dividido en dos partes. Tres partes. La primera parte. El título de la primera parte. Está muy interesante el título. El poder y la belleza de la cuantificación. Es una serie de capítulos sobre matemáticas. Pero muy bellamente descrito y muy claramente narrado. La siguiente parte del libro está orientada a una visión humanista y ambientalista del mundo. Y de la humanidad en el mundo. Y la tercera parte es algo más relacionado con el concepto de vida humana. Y la responsabilidad de vida humana. Habla. Especula. Y hace un tratamiento relativamente filosófico de temas de controversia. Pueden ser controversiales. Pueden pisar en los callos a alguien. Pueden dolerle a alguien. Y yo lo que veo es que aporta bastante luz para entender o tratar de entender algunos temas importantes en ciencia y en la vida humana y el papel de los humanos en la Tierra. Aquí está la lista de ilustraciones. Y la primera. La que quería yo mostrarles es esta que está titulada arriba. Fotografía de Carl Sagan con Johnny Carson. Ya no había la historia de Johnny Carson. Y creo que Carl Sagan ha visto por el fototel. En el drama de Tonight's Show. ¿Alguien sabe cuál es el drama de la televisión Tonight's Show? Supuraba bastante viejo. Entonces, actualmente lo conduce a otra persona porque Carl Sagan ya murió. Y esta es una fotografía que se tomó el 30 de mayo de 1980. ¿Hace cuánto? ¿35 años? ¿35? ¿35? Hace unos años. ¿Hace unos años? Porque yo vi en el show con Johnny Carson. Bien. La foto aquí es la reproducción dentro del libro. Y además, si yo veo un fototel para luego, se va a realizar. Entonces, está horrible. Encuentran la foto en internet. Está Johnny Carson. Está aquí, está el escritorio de Johnny Carson. Y se hayan presentado ahí. El pie que aparece al pie de la foto, casualmente no es el pie de la fotografía. El pie de la fotografía sería, en todo caso, lo que vimos acá. Fotografía de, parece que llegan con Johnny Carson, en el show, 30 de mayo de 1980. Lo que está aquí, como al pie de la fotografía no es el pie. La fotografía es una frase. ¿Alguien la quiere leer? ¿Alguien la? ¿Que la leo o la leo yo? La leo yo. A previsión popular. Hay algunos que piensan que el número de granos de arena es infinita. Hay algunos que piensan, sin duda, que es infinita. Y, aún así, piensan que no hay un número que lo represente y que sea suficientemente grande. Pero, trataré de mostrarles algunos números que sean no solamente el número de la masa de arena, igual a la que llenaría en el espacio de la Tierra. Sino que una masa igual a la magnitud del universo. Arquímedes. No sabemos cuándo escribió este libro, titulado en inglés The Sand Reconer. Lo podemos traducir a español como El Contador de Arena. Ya ven que, de repente, los editores en español le ponen títulos medio raros a los libros de otros idiomas cuando los traducen. He visto ediciones de este libro de Arquímedes. No conozco la versión original en griego. Está escrito en griego. Las he visto en español y en inglés. Y en español la he visto con el título de, parecería un libro sobre rubra, su arco por estilo, o dedicado a los niños que están en el preescolar, o no sé si a mis gatos. El arenero. O lo mejor el igual no me acuerda de Winniepú. Arenero también. Así lo han titulado, el arenero. Me gusta más el contador de arena. Y también lo tengo luego, se los muestra, pero no lo tengo así. En el arenero, o el contador de arena, Arquímedes efectivamente calcula la masa de la Tierra. Equivalente a cuántos granos de arena serían necesarios para tener la masa de la Tierra. La pudo calcular. Entonces, Arquímedes, vamos a poner ahora con el doneto en nombre de Arquímedes. En el 200, antes de nuestra era, calculó la masa terrestre. ¿Cómo lo habrá hecho? Un poco viene con base en el título del libro. Yo puedo pesar un grano de arena, o contar un número de granos de arena y pesarlos, y sacar la masa de un grano de arena, o de un puño de arena, puedo calcular el volumen que ocupa, y puedo entonces suponer que la Tierra podría ser como una gran bola de arena. Con una regla de tres lo puedo hacer. Pero necesito yo saber de qué tamaño es la bola de la Tierra. Contemporáneo de Arquímedes fue Eratóstenes. De hecho, Eratóstenes fue el director de la Biblioteca de Alejandría. Como fue uno de los directores, de los varios directores de la Biblioteca de Alejandría, y Eratóstenes, y es algo que vamos a hacer este trimestre. Esperemos que no esté nublado. Lo que hizo fue el 21 de junio, de algún año, de algún año, pudo observar algo que le permitió medir la Tierra. Midió la circunferencia terrestre. Con la circunferencia puedo calcular el volumen asumiendo que la Tierra es o se parece a una esfera. Conociendo el volumen puedo y conociendo la masa de un plano de arena y su volumen puedo, a través de una simple regla de tres, calcular la masa de la Tierra. No necesito naves espaciales ni computadoras. Necesito varas, papiro, usaban papiro ellos, no papel. O la misma arena, se pueden hacer los cálculos en arena. varas, sombras, observación y cerebros. No sé si hay más. Bueno, una balanza para empezar la base, el calentamiento de la Tierra. Una balanza de que conoce también con varas y cordones, por ejemplo. Bueno, es eso en particular porque vamos el 21 de junio de este año, del 2015 de nuestra era, 2.200 años más o menos después de la Tófrenes, espero que podamos medir el diámetro de la Tierra y recalcular la masa terrestre como lo es aquí. Entonces, podemos tener la idea de cuál es la masa de la Tierra. Aproximado. Podemos calcularlo. Es algo que hicieron los humanos desde hace más de 2.000 años. Bueno, ahí pueden leer perfectamente. Me voy a pasar rápidamente al capítulo. Bueno, aquí me habla de cantidades, por ejemplo. Y ahí pone números. ¿Qué números pone, por ejemplo? No era. Un poco apelando a esa historia de las matemáticas, sale ahí un cavernícola en el libro que aprende a contar. Bueno, aprendí a contar fue del curso pasado en el que llevaron antes. ¿Sí? ¿Saben de cuál en cuál? No, yo me refería de preescolar. Palitos 1. Pero, de que esto de guiomantemú. Luego, viene algo así como un egipcio que sigue contando. Luego, por ahí parece un griego, y luego por acá parece ya alguien más contemporáneo. así las imágenes que llevo como están copiadas del libro, que ven en el libro. Y, tenemos aquí los sufijos, me fijo, que me habla de las cantidades de los números. ¿Expresadas en qué forma? Exponencial. Exponencial. Lo que podríamos concebir como lo más pequeño en el universo, que es el interior del núcleo atómico, está en esta magnitud en metros. 10 a la menos 12 metros. O, un picómetro. O un picómetro. 10 a la menos 9 nanómetros. Es más o menos es un poco, es como 100 veces más pequeño que la longitud de onda de la luz visible. Eso estamos hablando del tamaño quizá de los orbitales más pequeños de los núcleo atómicos. Yo creo de los átomos, que están alrededor del núcleo atómico. Del orden de nanómetros. 10 a la menos 9 metros. Micrómetros. 10 a la menos 6. O una millonésima de metros. Y salen a menos 6. Eso, salud. ¿Conocen cosas de este tamaño? ¿Las han visto? Pase el pan de cada día a ustedes. Es la magnitud a la que más frecuentemente se enfrentan los biólogos cuando trabajan al microscopio. La célula. Está en el orden de micrómetros. Bien. Milímetros. 10 a la menos 3. Pues, hormigas, insectos pequeños, ácnidos, en general invertebrados. Plantas, tenemos hongos, hongos filamentosos. Tenemos plantas, tenemos hongos. Hay una diversidad. Aquí ya es el reino de los organismos. Sea el reino de las células o de los organismos unicelulares. Sería el reino de los organismos pluricelulares. Sería el reino de las moléculas y el reino del núcleo atómico. Vamos a centímetros. Ya puede ser mis dedos, mis dedos de los pies. Ya podemos hacer las cosas con las patas. No significa hacerlo mal. Yo he visto gente que pinta con los pies y hacen obras magníficas. He visto gente que pinta con las nalgas y se nota que pintan con el trasero. Y hay otros que por no fijarse se pintan el trasero. Pintura fresca. Hola, Cristina. Decímetros. 10 a la menos 1. Decímetros ya son 10. Más o menos la magnitud del borrador. Esto granulito. Bic. No sabe falta. Kilo. Bueno, faltó decí, centí. Creo que está arriba en la imagen. Kilo. Recuerden que estábamos hablando que hay que hablar de kilo y la unidad. Kilómetros. ¿Un kilo de metros? ¿Me da un kilo de metros? Un kilómetro, mil metros. Ya estamos hablando de distancias, magnitudes terrestres. ¿Cuál es la circunstancia? No, no, no. No es cinco, es cuatro. Es un cuatro. No te estoy poniendo un cuatro. Tampoco en vez también te voy a poner un cuatro. Están en el orden de decenas de estos. Decenas de miles de kilómetros. Son 40.000 kilómetros del diámetro terrestre. 40.000 kilómetros. Mega, megametros, millones de metros. Millones de metros. Megametros. No millones de kilómetros. Podríamos ponerle un prefijo al otro prefijo. De hecho, la distancia de la Tierra-Sol, la cual también más o menos calculaban los billetes en que ahí sí se equivocaban bastante más. En el tostén se equivocó muy poquito en la medición del diámetro terrestre. La circunstancia terrestre, les voy a poner el dato, son 40.000 kilómetros. ¿En metros cuántos son? Si son kilómetros, 40 millones de metros. Entonces, estaríamos hablando de 40 megametros. Realmente. O 4 por 10 a la 7. Esto es igual a, mejor lo ponen acá atrás, 4 por 10 a la 7. Metros. Me faltó la unidad, no la he puesto. 40 millones de metros es el diámetro de la Tierra. Son muchos metros, ¿verdad? Nás que lo manejamos normalmente en kilómetros, en miles de metros. 40.000 kilómetros o 40 millones de metros. La distancia de la Tierra al Sol es de ciento hay que feo ciento cincuenta millones de kilómetros millones de kilómetros. O sea, ¿cuántos metros? Ciento cincuenta mil millones de metros. O sea, está cerquita. ¿Cómo podrían hacer un modelo a escala del Sistema Solar? ¿Donde se representen las magnitudes a escala de los planetas y del Sol y sus distancias, las distancias que los separan? ¿Sí? Traigan una propuesta para el cual es. Para el cual es. ¿Ok? Es parte del ejercicio que vamos a hacer para terminar el día 21. ¿Bien? 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 El problema es que luego los hacen fuera de escala. Y entonces realmente no llegan a comprender lo maravilloso de las enormes magnitudes de la naturaleza. ¿Cuál es la magnitud de un ser humano? La magnitud de un ser humano. Bueno, aquí posee 12 millones de aguacates. La magnitud de un ser humano, la talla pongamos de quien, alguien que se pueda poner a escala redondeando números para no poner fracciones, pongamos Michael Jordan. Aunque le voy a volar 10 centímetros a Michael Jordan, porque Michael Jordan mide 2.10. Talla humana. Dos metros. ¿Cuántos humanos necesitaríamos para darle la vuelta a la Tierra? ¿Cuántos humanos tendríamos que poner pie con cabeza haciendo fila para llegar al sol? Yo pido a los humanos ser el primero. Dos mil millones. Dos mil millones. Si todos tenían dos metros. Sí, bueno, todos los bajos. no van a poner a otro más chafadito porque entonces no llegamos nunca. Bueno, ok. Entonces, como se dan cuenta, los números, las cantidades en la naturaleza son impresionantes. Algunas las podemos conseguir. Bien, aquí viene una tabla que está medio chueca en esta copia del libro. y lo voy a poner acá. Es número uno. Nos pone aquí la, por ejemplo, la, fíjense, la, es más, pone, pone un dato ahí de la cultura maya. Cultura maya, no mexicana. la cultura maya desapareció antes, como cultura, desapareció antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Incluso a las tierras falcarias de Yucatán. Son unas tierras que hay. Pone aquí, la aritmética india tiene números grandes. Aquí tiene los, tiene nombres de los números grandes. Los mayas en el antiguo México también manejaban cantidades grandes. Un universo de alrededor de 10 a la 29 años de antigüedad. Eso lo contesta la antigüedad que concedían los mayas. ¿Cuál es la edad que actualmente calculamos para el universo? ¿Cuánto? No, el universo. El universo. 3.700 semanas más, semanas menos. Millones de años. ¿Sí? Entonces, 13.000 de 100 millones de años. Aquí nos pone algunas cantidades. Aquí le pone los nombres. Millones, trillones, billones, trillones, pero, ojo, cuando leo este libro en inglés, acuérdense que billion, one billion, en realidad son mil millones. billones. ¿Sí? Entonces, esta cantidad que menciona aquí se refiere a doce, vamos a ver, a esta cantidad de aquí. ¿Bien? El trillón no sería entonces tampoco este. Porque después de los miles de millones seguiríamos y le agregamos otros tres ceros en el sistema internacional y en español esto sería un billón. luego tendríamos mil billones y luego un trillón. Ya son muchos ceros. ¿Cuántos ceros son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, nada más de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por tres, dieciocho. Ahí van dieciocho ceros. Dieciocho ceros. Ya es un trillón, ¿no? Esto sería mil trillones. ¿Correcto? ¿Cuántos ceros son? Veintiuno. Mil trillones. Y le pongo tres ceros más. Un cuatrillón. ¿Cuántos ceros son? Veintiuno. Esto es igual a uno por diez a la veinticuatro. Este número es más grande que una moda. ¿Por qué? ¿A cuánto es igual una moda? Le voy a poner redondeando seis por diez a la veintitrés. Como se manejan los libros en términos generales es 6.022 por diez a la veintitrés. Podemos redondear a la primera décima que sería el cero entonces lo hacemos como seis por diez a la veintitrés. Es un mol. Quiere decir que es más pequeño que este número. Sería ese número. Una mol. Que una mol es la cantidad de partículas que los elementos químicos le dan a la cantidad de masa en gramos a comunidad de masa química. ¿Bien? Bueno. Ok. Son cantidades muy, muy grandes. Vamos a no sé si recuerden la leyenda del origen del ajedrez. ¿No? Bueno. Ahí está en inglés. También Seigan dice que escuchó la historia. Hace muchos años me enseñaron a jugar ajedrez uno de mis tíos me enseñó a jugar ajedrez y me narró la historia la leyenda más que historia es una leyenda porque nadie sabe si es periódico la leyenda de cómo y tal vez quién inventó el ajedrez. Algunos dicen que fue en China otros dicen que fue en Persia la verdad no, está perdido en la historia de la humanidad. Pero la versión persa dice que había un gran vizir que este le presentó un juego al rey al rey persa en Persia el rey persa era llamado Shamat o Shah de hecho el último el último rey de Irak no de Irán el último rey de Irán que fue depuesto y de ahí se fundó la República Islánica de Irán fue el Shah Mohammed de Zapalevi quien por cierto después de que lo tumbaron de allá de Irán México le dio asilo político y vio en Acapulco y creo que ahí murió algunos dicen que no claro que lo subió en un avión dicen que iba dormido parece que estando en México le gustó la canción esa que digan que estoy dormido bueno ok se nota que murió en México nada más que ahí que me saquen de aquí personalmente creo que lo enterraron de Estados Unidos y el juego se llama Shah Mat Mat muerte Shah Mat Shah Mat parece que se derivó luego a Ja que mate muerte al rey el juego le encantó al rey aunque no le gustó mucho el tema y no sabemos qué pasó después con el granizo todo después de que cuando el rey se emocionó de lo divertido del juego él prefería ganar simple le propuso al visite este un pago le ofreció joyas dice ahí bailarinas de 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 ombligos no sé si bailarinas de tubo tubo bailarinas más bien que ofrecerle este pero el el emisivo le dijo no como buen matemático como buen matemático le dijo no qué cata minuta joyas bailarinas yo soy como newton no newton para vacío a lo mejor newton por eso luego se estiró nunca se casó no le gustaban al bailarino no le gustaban porque llevaban al bailarino el caso es que le pidió que le pagara con semillas de trigo el tablero de ajedrez el tablero de ajedrez ahí lo tienes tu tablero de ajedrez ¿cómo es el tablero de ajedrez? puede variar el material puede variar el tamaño el de harry potter puede ser de papel puede ser de madera pero es un recuadro es un cuadrado es un área cuadrada pero no es un juego para cuadrados para cuadrados para nada dividido en ocho líneas iguales ocho columnas iguales igual de chuecas digo yo bueno no más chuecas que otras ocho columnas y a su vez dividido en ocho filas igual es la manera en la que uno lo puede hacer menos chueco dividiendo primero a la mitad y luego a la mitad de la mitad y luego a la mitad de la mitad es decir aplicando el principio de las series fraccionarias en este caso serie de qué tipo aritmética o geométrica geométrica si estoy formando un cuadrado y rectángulo son iguales geométricas no es geométrica por la serie y por la serie numérica y por es geométrica la forma y aunque sería chuecométrica bueno la tierra no es una acera perfecta ni babelor tampoco lo es está solo la tierra y estos cuadros están para distinguirlos unos de otros pues coloreados de manera contrastante lo más común es blanco y negro o sería que todavía no inventaban los tableros a color primero inventaban la televisión blanco y negro y luego la televisión a color pero ésta en tu tablero para finalmente debería quedar algo así por cierto el juego se hace en este caso de izquierda derecha porque el cuadro tendría que estar así se juega poniendo las figuras en esta posición aquí en la primera fila acá en la segunda fila y aquí en los contrincantes en la fila opuesta en el extremo el tablero se acomoda siempre cuadro blanco a la derecha cuadro blanco a la derecha por eso digo que el tablero después tendría que estar hacia allá para no terminar con la tinta del plumón y finalmente el le pidió al rey que le pagara con semillas de trigo poniendo una semilla en el primer cuadro el doble dos semillas en el segundo cuadro el doble cuatro semillas en el tercero el doble de cuatro ocho en el siguiente ¿cuál sería? 16 luego 32 ¿qué fue ahora la tablita? 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 no, no, no es una serie no sería 2, 4, 6, 8, 10 y este no brincaba esta tablita sino le gustaba más el tablero de la pedrez 32 luego 64 luego 128 y entonces serían dos semillas ¿trajeron las semillas? ¿sí trajeron las semillas? sacan las semillas pongan una semilla en el primer cuadro pon tu tablero en la cama sobre el lado en esto los que no trajeron el tablero háganlo en casa es que háganlo en casa antes de que los corren ya después me dirán por qué una semilla en el primer cuadro ahora entiendo por qué el rey mató a la mis hija ¿qué? ¿haque a mis hijas? no, tu preferencia mejor en la está más está menos inclinada ¿una semilla? ok ¿dos semillas en el segundo? voy contando las 128 ayúdale a seguir contando las 128 tú ayúdale a contar las 64 pásale un puñito a tu compañero para que a tu compañera para que entonces cuente las 32 ¿quién te cae gordo para que cuente la que sigue acá? ¿cuál sería acá entonces? sería esta cantidad en la primera fila ¿cuántas serían en el primer cuadro de la segunda fila o en el número cuadro? 256 ¿en el décimo cuadro? 512 luego 1024 1024 luego 2048 luego 4096 8100 8100 ¿sí? 66 son 12 una NR18 y una 19 8192 ¿cuál es el día de hoy? ¿cuál es el día de hoy? creo que no me hagan la piste ¿no me hagan la piste? bueno van al mercado por favor les piden un costal al señor en el puesto de comida para pájaros ¿qué tienes? ¿buitres o qué? no sé antes me diría un pollo por la primera dos pollos por la segunda tres pollos de hecho aquí ¿hasta dónde llega? aquí llega hasta ¿lo voy a subir? es más ¿ven el dibujo? él está poniendo el tablero está el visil está el rey le está poniendo las semillas ya tiene aquí un y acá ya vean está rodeado de semillas ¿bien? de hecho se quedaron también como nosotros también es más creo que el editor le dijo a Seigan que hasta ahí le parara que no le ponía puntos suspensivos ¿esto qué es? una secuencia esto es una secuencia ¿bien? esto es una secuencia vamos a poner esta el que continúa abajo es una secuencia déjenme abogar la imagen esta esta más bien esta y esto de aquí son series ¿cuál es la diferencia? aquí tenemos los números en fila pero separados separados por comas ¿bien? aquí tenemos las semillas acumuladas en el tablero es decir las cantidades acumuladas esto serían entonces seis ¿por qué? porque aquí estoy poniendo uno más dos más cuatro más ocho más dieciséis más hasta hasta ¿cuánto vale n? es un tablero de ajedrez ¿cuántos cuadros tiene? sesenta y cuatro ¿bien? la tarea de hoy es llevar a la sumatoria hay que la sigma ¿cuál es la sumatoria? la serie la voy a poner con el verde es la sumatoria desde a igual a a hasta a igual a sesenta y cuatro ¿bien? de la suma de este de uno más dos más tres no voy a ponerlo así para no ponerlo así la sumatoria de uno más dos más tres más cuatro no me puse ¿por qué no me dicen? uno más dos más cuatro más ocho más dieciséis más puntos suspensivos más a igual a a sesagésima cuarta ¿bien? ¿cuánto es? ¿a cuánto vale este? ¿cuánto vale ese número? y aquí lo interesante aquí lo interesante que lo relacionamos con lo que hizo Arquímeres ¿qué tan racional no en cuanto a número ¿qué tan razonable ¿qué tan razonable era lo que le pidió el visir al rey? ¿qué tan pero vamos a demostrarlo somos científicos tenemos que demostrarlo hay que hacer el experimento van a la central de abasto si piden un trailer de ya le piste no van a la a la a la a la a la a la hablan con Juan Juanito con el coordinador le piden prestada ahí para hacerlo una balanza o una báscula una balanza puede ser analítica de diferencia analítica o una balanza de las de pluma para que pesen si es analítica van a poder pesar una sola semilla de alpiste y supongan que todas son iguales que todas pesen lo mismo si no no tiene analítica si tiene nada más de las de pluma que son las que tienen tres bracitos tienen las pesitas deslizables esos digo pesitas porque son pequeñas no porque todo el día así como los mexicanitas que todo lo dicen en 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 cuando uno dice eso porque las cosas son pequeñas o grandototas con una pelotota que alumbra el callejón el poeta este ya este o disculpenme eh no perdone bueno entonces esa corte onda ya así hay que pesar hay que medir la masa no pesar medir la masa de la semilla de una semilla de altiste o de una cantidad conocida de semillas de altiste si la balanza es de plumas de brazos de pesas deslizables porque no puedo pesar con una balanza granataria una semilla bueno si de estas pero no de las de altiste bien si el que haya puesto aquí los semillones de aguacate no fue este digamos que fue planificado íbamos a hablar de semillas entonces ustedes podrían escribir en adelante un libro que no se llamaría el cortador de arena el contador de altiste el altisteo lo dejamos en el contador de altiste dedicado a Twitty y todas las demás sabes que amo lo he dedicado a Silvestre y sus amigos bien entonces pesan una cantidad conocida de semillas que si pueden pesar en la balanza granataria si pueden vivir la masa cuentan cuantas semillas y lo dividen entre ellas y sacan la masa promedio la masa media bien bueno la pregunta es ¿cuál es la masa de n semillas? ok una cosa es la cantidad de semillas y otra cosa es la masa de semillas es un poco el ejercicio que hizo publicó y se conservó por parte de Arquímias ¿cómo le van a hacer para hacer todo ese numeraje? no se preocupen no tienen que sumar todo eso porque ya hemos estado viendo las formas en que abreviadamente podemos obtener esas cantidades esas operaciones de secuencias transformadas en series esta página por cierto ya está la puse en la tanto en texto como en Twitter para que la recuerden que alguien me preguntó lo del Black Jack ¿sí? ¿ahí está? Black Jack recomendación sean felices no arriesgan sus piernas es la moraleja vamos a ver entonces hoy la sesión viendo estas dos fue que abordé la expresión que habíamos quedado además en la clase pasada de la leyenda del tableau del ajedrez de la emisión del ajedrez y la relación con las matemáticas y con las series no solamente nos tienen para ver y contar glories sino también para un poco entender las leyendas humanas sumas parciales vamos a ver sumas parciales sumas parciales de la serie suppose you have the series A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 and so on a partial sum is the sum of the first few terms of a series so for this series here the first partial sum which we can write as capital A1 is the sum of the first one terms which is just A1 the second partial sum or A2 is the sum of the first two terms so that's A1 plus A2 the third partial sum is the sum of the first three terms A4 is the sum of the first four terms A5 is the sum of the first five terms and so on let's look at a numerical example for this series we're adding up the square numbers from 1 to 25 A1 is the sum of the first terms so that's 1 A2 is 1 plus 4 or 5 A3 is 14 A4 is 30 what's A5 the fifth partial sum for this series ¿cuál es A5 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 55 le preguntamos ¿por qué? porque ahí ya se lo sabía ya se lo sabía right it's 55 the sum of the first five squares me equivocé de lo le apreté aquí abajo me voy a apretar el rango pas que ahora habías visto en el lugar o ciente y pas que ahora the fifth partial sum is the sum of the first five numbers so that's 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 so let's use our calculator to find that out 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 equals 55 so the answer so the answer right it's 55 the sum of the first five squares let's find a formula for partial sums using sigma notation if you have an infinite series then the sum which we're indicating with a capital A is the sum from k equals 1 to infinity of ak this expression says to add up all the terms from 1 to infinity which of the following is that an expression with nth partial sum an what is the expression for the nth partial sum of the a sub n a equal a sig the sum of the ak is from k equal to 1 to n the sum of the k from k equal to 1 to n or the sum of the n from k equal to 1 to n to find the sum of the infinite series you add up all the terms from k equals 1 to infinity but for a partial sum we're just adding up all the terms from a1 up through a capital N so we're going to write a similar summation of all the terms ak but now we're just going from k equals 1 to n right it's just like the expression for summing all the terms except now we're summing the terms from 1 to n not infinity for any series whether it's a finite series or an infinite series this is the expression for the nth partial sum next let's put partial sums to work let's return to our series that's the sum of all the squares and now let's say you want to add all the squares from 50 squared to 100 squared which the following is an expression that equals this sum over here in terms of the partial sums of the original series up here ¿cuál sería entonces cruzando las sumas parciales de las series de los cuadrados de estos números la expresión de esta serie a subíndice 50 a subíndice 100 a subíndice 100 menos a subíndice 49 o 100.000 a ver tenemos una serie esta y tenemos esta serie de acá ¿a qué es equivalente esta serie en aquella notación no es para tanto no es para tanto no les vaya a pasar como lo que pasa es que luego los matemáticos caen en eso espero que los biólogos no no sé si conocen la historia de Tijo Brahe uno de los mejores matemáticos del siglo 16 siglo 16 17 contemporáneo y socio de socio mayoritario de Kepler de Johannes Kepler Tijo Brahe si ven por ahí no fotografías bueno si van a ver fotografías pero de retratos pintados de Tijo Brahe porque no existía la fotografía en tiempos de Tijo Brahe y de Kepler era un señor rollizo danés hacia Dinamarca muy blanco él pero lo que llama la atención es que su nariz no es blanca se ve dorada tenía una nariz de oro era una prótesis porque siendo estudiante de matemáticas en la universidad en una discusión sobre matemáticas y tratando de demostrar quién era el matemático le volaba una nariz con una espada entonces tranquilo relájense sean felices conserven su nariz ¿cuál es la respuesta? yo no la nariz 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 So we have 1 squared plus 2 squared plus 3 squared. Okay, let's skip a couple. Plus 49 squared plus 50 squared plus 51 squared. Let's skip a few more. Plus 100 squared. Okay, so what we want is this sum over here, the 50 squared to the 100 squared. And we can get that by taking all the squares from 1 to 100, which would be the 100th partial sum of this series here. And we can subtract off this part that we don't want from 1 to 49. So that's minus a49. And that will leave us with just this part, the 50 squared to the 100 squared. So 50 squared plus 51 squared and so on to 100 squared is equal to a100 minus a49. Right, it's a100, which is the sum of the squares from 1 to 100, minus a49, which is the sum of the squares from 1 to 49. That leaves you with the sum of the squares from 50 to 100, which is equal to this expression here. Can you figure out what this expression is equal to? Remember that the sum of the first n squares is equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 over 6. Okay, now we need to resolve it. The result, what is? A's and pese, A's and pese, A's and pese 100 minus A's and pese 49. Necesitamos obtener ambas A's. Tenemos la fórmula general aquí arriba. En un caso sería A100 menos A con 49. Tenemos n, habría que estudiar aquí el 100, para obtener esta, y luego sustituirá el 49 para obtener esta. La restamos, ¿Y cuánto es el resultado? Se quedan dígiles de números relativamente grandes. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien? No. Gracias. No. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién está calculando con el teléfono? Ah, no. Calculadora sin teléfono primero. Luego, ¿calculadora con teléfono o teléfono con calculadora? ¿Quién está pidiendo la respuesta por teléfono? ¿Quién la está buscando en internet? Esa es la otra, ¿no? Esperemos que sean personas inteligentes con teléfono y no teléfonos inteligentes con personas. Nada más. La diferencia. De A100 menos A49. Me parece que el primer dígito es un 6. ¿No? ¿No? Yikes. This one looks like a lot of work. Okay. We want to find A100 minus A49. Let's break it up. Let's first find A100 and let's find A49. So A100, using this formula over here, is 100 times 100 plus 1, or 101, times 2 times 100, which is 200 plus 1, so times 201 over 6. Let's do the calculator to see what that's going to do. Let's do the calculator to see what that's going to do. Let's do the calculator to see what that's going to do. 100 times 101 divided by 6. Okay. Okay. 3, 3, 8, and 3, 5, 0. 3, 3, 8, 3, 5, 0. Okay. Now let's find A49. So that would be 49 times 49 plus 1, which is 50, times 2 times 49 plus 1. That's 99 over 6. Let's see what that's equal to. 49 times 50 times 99 divided by 6. 40,425. So this is equal to 40,425. Okay. Try subtracting these two and see what you get. Okay. 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 2, 197,925. Correcto. Correcto. Excellent. The 100th partial sum equals 338,350, while the 49th partial sum is 40,425. Their difference is 297,925. And that's the sum of the squares, from 50 square to 100 square. La otra es que buscan la respuesta en el grupo de Facebook. Great job. Bien. Y vamos a la última parte del día de hoy, que son las reglas para simplificar series. Y son nada más seis caminitas. Comenzamos a simplificarnos la existencia. Sometimes you'll encounter series that are pretty complicated. Here we'll talk about a few ways to simplify them. Let's start things off with an example. Here's the series n plus 2 to the n, for n equals 1 to 4. What's the sum of this series? ¿Cuál es la suma de esas series? ¿La sumatoria de n más 2 a la n, desde n igual a 1 hasta 4? 20. ¿Cuándo? 20. ¿Cuánto? ¿Se podrá hacer esto? ¿Cuál sería el resultado de cada una por separado? ¿1 y 39? ¿4 y 36? ¿10 y 30? ¿O 16 y 24? ¿La sumatoria de n desde n igual a 1 hasta 4 y la sumatoria de 2 a la n desde n igual a 1 hasta 4? ¿10 y 30? ¿3 y qué? ¿10 y 30? ¿No? ¡No! 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 ¿Sí? ¿Ya, ya? ¿Sí quedó claro o cómo la explicación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo la explicación? Sí, la suma de n terms es 10 y la suma de 2 a la n terms es 30. Notice that 10 plus 30 equals the 40 up here. So it turns out that the sum of the series of n plus 2 to the n equals the sum of the series of just the n plus the sum of the series of just the 2 to the n. Now let's see why that is. Let's look at the sum of two series, a n and b n. Over here in the sigma notation, we're not saying for which values of n this sum starts and stops, because it's not important for what we're about to do. You can imagine any starting and stopping points for this sum. Let's consider the first few terms in this sum, and let's call them a1 plus b1, a2 plus b2, and a3 plus b3. We're adding them all together. Since we're adding everything together, we can get rid of the parentheses. And let's also rearrange the terms so that the a's are next to each other and so that the b's are next to each other. So this sum looks like the sum of the a's plus the sum of the b's. We can rewrite the sum of the a's in sigma notation, and let's do the same for the b's. So whenever you're adding terms inside the sigma notation, you can separate those terms into their own sums. What do you think is another way to write this sum, when you're adding up the differences between the a terms and the b terms? Exactly. If you write up the first few terms in the series, you can see that it's equal to the sum of the a's minus the sum of the b's. Okay. Now suppose you're adding up a series where each term is multiplied by a constant number c. What's an equivalent way to write this series? For example. Now we're multiplying a coefficient, a constant number. The first thing. The first thing. The first. The second thing. We are taking out the constant number the sum of the sum of the B's. Esto es algo que vamos a estar viendo recorrentemente adelante en otras reglas del cálculo. Ahora tenemos el producto. ¿La pezada? Tan bello que se veía. No nos diagos. No nos diagos. Ok, to evaluate this sum, let's look at the first few terms and try to find a pattern. It's a1b1 plus a2b2 plus a3b3, and so on. Well, this expression down here is definitely not just the sum of the a's plus the sum of the b's, and it's not the sum of the a's minus the sum of the b's. It could be the sum of the a's times the sum of the b's, or it could be none of the above. So let's take a closer look at this third expression here. It's the sum of the a's, which is a1 plus a2 plus a3 and so on, times the sum of the b's, which is b1 plus b2 plus b3 and so on. So if we multiply these two expressions at the top here, the first term we get is a1 times b1, which shows up down here, so that's good. Now let's multiply this first term by this term over here. So we have plus a1b2, and we'll have lots of other terms here. But this second term here, a1b2, shows up nowhere in this bottom expression. So that means that this expression up here and this sum down here are not the same. So that makes it look like none of the above is our choice. In general, if you're adding up products of terms, you'll get a different result if you multiply the sums of the individual terms. So this expression and this product are not equal. So we're going to be able to do the same thing. So we're going to be able to do the same thing. And now we're going to be able to do the same thing. And now we're going to be able to do the same thing. Good work! Faltaba, ¿no? Faltaba, faltaba. El estímulo. Ahí está. Ah, sí, ACM, es más clara la foto, ¿no? Parte 1 de la parte 1, el poder y belleza de la planificación en Billions and Billions de Carl Sagan. La fotografía de Carl Sagan y Andy Carson en el Donetsh Show, mayo 31 de 1980. Vamos a verlo un poco más claramente. Ahí está la idea de haberse estado divirtiendo. Yo que sí, porque los dos eran las... Bueno, Sagan era un astrónomo profesional, mientras que Johnny Carson era un astrónomo aficionado. Aparte de presentador, actor, creo que también cantaba y hablaba de las letras. Que era el día post-coli y los fines de semana. Malabar. Y con eso terminamos el tema de la sesión 4. Y mañana, el jueves, nos vemos para ver convergencia y divergencia en las series. Esto me manda con mucho cariño, de dulce, calentando. Profesor, ¿me puede explicar lo de la constantia gravitatoria? Un momento. Que es constante y gravitatoria. Bueno, un momento.